A pesar de la pobreza, a pesar del desaliento, a pesar de todos los inconvenientes que tienes cuando te dedicas a esto, hay que reconocer que la poesía es la gran droga, es un gran placer y una bandera. Necesitaba encontrar gente, escritores, pintores, con los cuales me sentís identificado. Ahora volvamos al primer libro, que es Guía Urbana de Perplejos, un poema en prosa que se titula Jugando en la calle. Un niño, que lo vio todo mientras jugaba por la calle, dejó de sonreír a partir de aquel día y nunca más volvió a recordar el lenguaje de los hombres. Su cuerpo se fue convirtiendo en un objeto usado de segunda mano, mitad niebla y sarcasmo, mitad sonrisa petificada. El primer disco que robé en el corte inglés fue un single de Rafael Acarra, precisamente, que se titulaba Rumore, y que fue el principio de un largo idilio, que nos mantiene unidos a través del Yotuf, y que podía ser la música de fondo, a pesar de todos esos rockeros y todos esos punks que salen en mis poemas. Con los que coincidí también a través de Xavier Sabaté, que montó uno de los primeros bars, punks, aquí en Barcelona, curiosamente con el nombre de la película Orfeo Negro, que es una música de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, pero fue un bar que montó allí, donde solamente ponían los Clash, los Spistols, Namnet y todos esos grupos punks de la primera época. Este poema se titula Celda 59, primera galería, y en el libro en que recuperé mis poemas de juventud, que tenía unos mil poemas, pues llegué incluso a saber en qué celda estaba metida en la galería de menores de 21 años, en la prisión moderna de Barcelona, en 1980, unos meses de ese año, pues estuve allí pasando el tiempo hasta que decidí cambiar de vida. Y dice así, Los niños, pidiendo y pidiendo corneta folera, marca el ritmo de las horas entre recuentos y recuentos, estridencias de cerrojos, celda tras celda, El funcionario y sus cuentas nos llama de usted, puede avisar a Luis Andrés Edo, le respondemos, último a jueces, último a comunicar, después de la cerveza, sin tiempo, cena y toque de queda, oscuro, acurrucados entre la humedad, nos pasamos un último pitillo. Se titula este poema, siempre Génesis, que da título al libro, No haber engendrado también es dar, nadie pasa sin haber legado, nadie carece de sonido, No hay yermo estéril si alguien lo mira, si se oye cantar al mirlo cuando el alba, es porque un primer mirlo cantó y fue recordado, Si el castaño está entre nosotros, es porque hubo un primer polen y fue recordado, Si el tejado existe como conciencia, es porque un día hubo desnudez y fue recordado, Si el bajar del río es su enseñanza, es porque alguien aprendió del cauce y fue recordado, Las cosas significan por su memoria y lo que unos llaman brisa y otros alma, otros aliento, arima, atmán, psique, es el soplo, El aire que empuja el mirlo a posarse en una teja y a escuchar como si tú llevaras la canción que le falta. Fragmentos de la chimenea de Dicham Muerde, muerte, muerde, muerde, madre muerte, muerde, gotas de fuego, al corazón de piedra le brota un tallo, Buceo atravesando la chimenea de Dicham, la matriz del cielo entramontana, Subo al humo del hogar que nos espera y bajo a las cenizas blancas. El ogro levantó los brazos, ciego augurio, danza y risa sordomudas. Las cosas flotaban sin encontrar su sitio. Una cama, una tostadora, dos abanicos, cuatro mesas, diecisiete sillas, una naranja, dos ceniceros, cuarenta libros, diez cortinas, la mecedora de mi abuela, una nevera, cuatro alfombras, la guitarra de mi tío, siete bolígrafos y tres peines, una escalera, una puerta, una caja de cartón, otra, 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 centenares de trocitos de cristal. Las cosas solo arden para desvelar su color. El fuego se interrumpe. Es al silencio lo que la simetría aleje. El aire se hace más fresco. Muerde, muerte y calla que toma quedarte en madreselvas la rabia y tira que toma entre tus dedos, oh madre muerte, genital filigrana hasta el dolerme casi tu aliento. Muerte, 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 madre muerte, muerte. Matinal. Les gabines del far de la plata treuen vocals de les pedres d'olía. Severes guardadores d'un llenguatge que verraverbera la bocana, exploren falgaràs i precipicis. Més avall, dos homes doblegats pel temps refan els noms de les seves perdudes geografies. Sant Fernando, Oliveira, Setúban. Abans no sortiran les barques, elles s'hauran endut aquestes flames de l'anyor. Migdia ple. Són alts i breus els vols de la melancolia. Las pescaderas remueven el hielo. Hablan con el cliente y piensan en sus cosas, algunas con los pezones duros bajo el milagro de sus puntillas. De noche aman sus carnes. Tiran las cabezas al suelo, descaman la piel con encías inocentes, asoman sus uñas rojas cuando destripan al pez y le cambian el nombre. El poema se les parece. Passarem al meu tercer llibre, publicat. Marc Arthur. L'altre dia pensava que tinc més llibes i ells que publicats. Però, en fi, avui ens dedicarem només a llegir poemes publicats. Bé, de Marc Arthur llegiré el poema Homenatge a Omar Khayyar, que abans hem parlat d'aquest poeta, quan m'entrevistàveu, i he dit que eren dels que havien fuit més. Deixo en repòs el poema al celler. Es diu, perdó, es diu Homenatge a Omar Khayyar. Deixo en repòs el poema al celler. En mesuro Belgrau, n'inscric l'anyada, en flairo l'aroma amb el temps i el degusto tot sol amb el bas que més s'hi adapta. Llibres a una casa de pobres. Hablan con el cliente y piensan en sus cosas. Algunas con los pezones duros bajo el milagro de sus puntillas. La rata i el covell, la runa, seran tot el mateix. Penses el desig, no saps si entenen la teva nova expressió facial. Muerte, muerte y calla que toma que darte en Madre Selva es la ràbia y tira que toma entre tus dedos, oh madre, muerte. Que el setxe ja no és pecat ni cocafera. Que el plaer ens fa bé, ens fa molt bé. Como la mujer primera ante las tierras de Canaan, llevas dentro el desierto. No debiste mirar atrás. Que el poll, els llibres, no es pipañessin les llatres. También las palabras se humedecen y no sirven para decir, para nombrar, para llamar, para sobrevivir. De morbo, nena mal educada. Passeu, passeu, que l'altra banda del mirall és prou ample. I deixeu, deixeu que canti meravelles aquesta escritura, filla dels jocs dels pares, que pensaven que ningú es veia jugar metges a la nit. Del destape, de les calces transparents de nylon que raspa esplendorós. De les revistes amb portades plenes de pomes i melons, que cridaven des del quios com verdulaires, fascinadores, que el setxe ja no és pecat ni cocafera. Que el plaer ens fa bé, ens fa molt bé. I per sentir-ho només cal saber allò que tenim entre les cames. Han passat molts anys i moltes pel·lícules porno per apaivagar ardors i batalles davant dels nostres ulls assadegats d'ençà. I ja ho sabem tot i ho volem tot. Però que algú m'expliqui, si us plau, què us passa ara? Que si escric mogró, bruja d'aurada, cony, trampera, perrus, cigala, pelar-se-la. Em mireu com si m'hagués de rentar la llengua en sabó com les nenes mal educades. Però tu, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Diguem jo és que el meu seu retrat d'un artista adolescent em va crear una úlcera a la ploma. Algunes con los pezones duros bajo el milagro de sus puntillas. De noche aman sus carnes. Planeaste el robo del siglo, rescatar a Paul Simonón de su bajo. Todo buenos planes. Nunca le dije gorda. Le llamaba mi pequeño planeta expulsado del cielo, mi hamburguesita doble, mi ballena. Segona part. Sempre, quan cau el taló, comença la tragèdia.